Tras meses de protestas, los nigerinos que exigían la retirada de las tropas francesas de su país pueden ya celebrar. Francia se va y no reconoce la legitimidad de los golpistas. El único mandatario legítimo de Níger es el presidente Basum. Fue elegido por su pueblo y hoy está secuestrado. Acabó siendo una víctima de este golpe por haber impulsado reformas valientes y porque hay ajustes de cuentas étnicos. Hay en ello mucha cobardía política. Por eso Francia ha decidido traer de vuelta a su embajador y a varios diplomáticos y estamos finalizando nuestra cooperación militar con las actuales autoridades de Níger porque no quieren seguir luchando contra el terrorismo. Los nigerinos celebran en la capital Niamey la retirada francesa. Los militares franceses deben marcharse inmediatamente porque no los necesitamos. Llevan décadas diciendo que nos iban a ayudar, pero no hemos notado ningún cambio. No queremos su ayuda. Queremos que se vaya. Nosotros nos quedamos. Hablo en nombre de todo el pueblo de Níger. Estamos orgullosos de la marcha del ejército francés y de su embajador porque no han aportado nada aquí. Vinieron para erradicar el terrorismo, pero el terrorismo no hace más que empeorar. Níger había sido hasta el golpe de Estado un socio clave en materia de seguridad para Francia, Estados Unidos y Occidente. Con la salida de las tropas francesas preocupa ahora un aumento de la influencia rusa en África. El grupo Wagner ya opera en Malí como aliado de la junta militar de ese país, pero el debilitamiento de este grupo de mercenarios por la guerra en Ucrania junto a la retirada de Francia hacen temer ahora el avance de los grupos islamistas en la región.